Bueno, tú también, pero ella es hermosa. Tú también le dices que es mentira. Tula, ¿por qué no vas al grano y le dices directo? Como Consuelo le dices Tula. Sí, sí. Pero es que no lo digo yo. Sí, no. Lo dicen las redes. ¿Qué co... Ella está haciendo... Me han querido ser delicada, pero I'm sorry. ¿Qué te ha dicho? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Nicola Porchela, desde que anda de enamoradito de la modelo Alejandra Campaña, no solo anda cuidando al máximo su físico, haciendo cientos de rutina de ejercicios. También cuida mucho su piel. Se aplica mascarillas para tener la terza y lo sana, como el potito de un bebé. Aunque parece que eso lo hace para evitar que noten los 10 añazos que le lleva su chibola. Porque Ale apenas tiene 22 abriles. Ahora ya entendemos por qué en México lo andan troleando. No sabía que Nicola tenía una hija. Y bueno, a simple vista se nota tantito. Pero lo que más vale es el inmenso amor que ambos se profesan. Pues bien reza la frase, para el amor no hay edad. No, ¿cuál es el problema, señores? 30 y 5. Si el amor es lo que importa, todo lo que diga la gente. Yo quiero saber... ¿Qué? ¿Qué pasó? Tú, tú, Rondón, tendrías cara de decirme algo. ¡Ah! O sea, tú, tú tendrías... La desfachatez de molestarme con eso. A ver, yo te hago una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Tú qué me sabes para que me digas eso? No lo puedo decir acá. Dilo, dilo. No, no, no puedo decirlo, no puedo decirlo. Inobiertamente, decilo, decilo. No puedo decirlo. Perdón, perdón. No puedo, no puedo. A ver, ¿qué compañeros atrevería a decirlo? Yo tengo algo que decir. Ah, bueno, a ver, tú la... Carloscho y Ricardo, ¿tendrían algo que decir al respecto? ¡Ah, Carloscho también! ¡Ah! Eres parte del grupo, del equipo, ¿no? Señores. A ver. He sido, he sido, he sido. Oye, pero escúcheme, le denme ese impedimento. No, mi esposo lleva 16 años, he sido inmensamente feliz. De verdad, son ya, son 10 años, todo lo que quieran, pero es una chica súper madura, nos llevamos súper bien, nos compenetramos bien. Espérate, majito, te ayudo. No, tranquilo. Además, hay algo, que Ricardo no podría decir 40 y 20, él tendría que decir 60 y 20. ¡Dula, ¿qué te pasa? ¡60 y 20, Ricardo! Compañeros, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Es verdad, es verdad, si no eres crítico, ¿no?